muy buenas yo soy luis miguel azorín y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo de astro academy últimamente están llegando muchas novedades al software pixinside como sabes el software referencia en procesado de astrofotografía de cielo profundo y probablemente la novedad que más ruido está haciendo de todas las que han ido llegando sea el nuevo algoritmo de deconvolución lanzado por russell croman blur exterminator un algoritmo exclusivo para pixinside que no ha dejado indiferente a nadie pero antes de revisarlo déjame que te cuente qué es la de convolución y qué nos puede aportar en astrofotografía la de convolución es un algoritmo que se creó en los años 90 tras el lanzamiento del telescopio espacial hubble en el año 1990 el motivo de su desarrollo fue que el hubble presentaba un problema óptico que no le permitía conseguir imágenes totalmente nítidas puedes imaginarte lo que puede suponer detectar esto cuando el telescopio ya está en órbita el telescopio se reparó tres años después en 1993 pero durante esos tres años estuvo en activo estuvo capturando imágenes del universo que luego eran tratadas en tierra mediante este algoritmo recién desarrollado la de convolución que permitía reenfocar las imágenes y mitigar hasta cierto punto el efecto de este problema óptico los algoritmos de convolución han evolucionado mucho desde entonces y se han convertido en un estándar para los aficionados a la astrofotografía suponiendo un paso más dentro del flujo de trabajo de cualquiera de nosotros y dentro de esta evolución hemos llegado hasta la aplicación de estos procesos matemáticos mediante inteligencia artificial y esto es precisamente lo que hace blur exterminator este script está conectado con bases de datos de altísima resolución capturadas por telescopios profesionales y básicamente analiza nuestra imagen identifica las estructuras presentes en ellas y aplica un algoritmo de reenfoque y realce que trabaja realmente de una forma espectacular y hecha esta pequeña introducción sobre el origen de la de convolución y cómo la aplicamos hoy en día en astrofotografía vámonos directamente a pixie inside para ver cómo funciona este nuevo script esta nueva herramienta hablar exterminator la encontramos en la página web de russell chrome astrofotografía que es justo esta que tengo abierta ahora mismo como te he dicho dentro de esta página web encontramos otras herramientas que se han hecho muy populares últimamente en el mundo del procesado astrofotográfico como noise exterminator star exterminator o gradient exterminator pero justo en la parte superior encontramos blur exterminator la nueva herramienta de la que te voy a hablar en este vídeo aquí tenemos la información de esta herramienta con una imagen que tenemos aquí de ejemplo de cómo funciona esta herramienta básicamente nos permitiría aplicar procesos similares a este en el que podemos ver una imagen en la que bueno pues podemos apreciar un montón de información y un montón de detalle pero que una vez aplicada la herramienta la nitidez es realmente increíble y bueno pues por aquí básicamente tenemos información sobre esta herramienta sobre cómo funciona y cómo nos permite trabajar en nuestras imágenes básicamente por aquí nos indica el tipo de algoritmos que aplica para estos procesos algoritmos de deconvolución clásicos como richardson lucy van sitart pero además en este caso se basa en inteligencia artificial para aplicar estas de convoluciones y no solamente nos permite ganar una nitidez increíble en muchas de nuestras fotografías sino que nos permite corregir las estrellas de forma increíble sobre todo por el automatismo del cálculo de psf que incluye esta herramienta el psf en pixinside básicamente nos permite indicarle al programa cómo son nuestras estrellas para que el programa sea capaz de trabajarlas enfocarlas y reducirlas de la forma más óptima y por último por aquí en la parte inferior encontramos los requerimientos mínimos de esta herramienta para poder hacerla funcionar en nuestro ordenador esta herramienta tiene un coste de 99 con 95 dólares lo que en realidad la convierte en una de las herramientas más caras de este tipo a las que podemos acceder para complementar nuestro programa pixinside pero además tiene una versión de prueba de un mes de duración que te recomiendo encarecidamente que utilices si estás pensando o valorando el hacerte con ella para acceder a ella simplemente desde aquí tienes free trial y aquí tienes las instrucciones para acceder bien por aquí ya tengo pixinside abierto y por aquí tengo un pequeño listado de fotografías en las que vamos a aplicar esta nueva herramienta este nuevo algoritmo y dónde lo encontramos una vez que lo hemos instalado pues simplemente vamos a procesos o el proceso y aquí tenemos black exterminator como puedes ver es una herramienta increíblemente sencilla no tiene apenas nada lo único que tendríamos que hacer una vez que la abrimos por primera vez es configurarla con nuestras claves y nuestra licencia desde aquí pondríamos el email y nuestra licencia y una habilitará este botón de aquí select ahí simplemente tenemos que pulsar sobre él y elegir el archivo que nos viene por defecto de esta manera la herramienta ya estaría preparada para trabajar con la inteligencia artificial y bien vamos a ver cómo funciona por aquí tengo una imagen de la nebulosa california en la que como puedes ver las estrellas se muestran muy muy pequeñitas y tenemos una nebulosa california con mucha información lo que voy a hacer va a aplicar la herramienta por defecto con todos los parámetros por defecto tal y como viene la aplicó y la ponemos a trabajar esta herramienta hablar exterminator es una herramienta que consume bastantes recursos de tu ordenador te recomiendo utilizarla con ventanas preview donde también suele tardar bastante en aplicar los procesos y tomártelo con calma bien pues aquí tenemos nuestro resultado y lo que voy a hacer va a ser deshacer y volver a rehacer el efecto fíjate las estrellas como cambian es algo realmente muy visible muy notable vamos a acercarnos un poco más y nos vamos a ir a regiones como esta de aquí donde tenemos información de la nebulosa por aquí algunas nubes de polvo y algunas estructuras de esta nebulosa y vamos a comprobar el efecto sobre las estrellas y sobre la nebulosa el efecto sobre las estrellas es realmente increíble es realmente muy muy visible podemos ver como estrellas que parecía prácticamente que estaban juntas como esta de aquí podemos ver cómo se separan perfectamente realmente es un efecto muy muy notable y prácticamente sería como una reducción de estrellas muy muy perfecta podemos apreciar también como las estrellas más pequeñas no desaparecen como ocurriría con una reducción de estrellas muy potentes sino que se atenúan y se puntualizan de forma muy notable sin embargo sobre lo que es la estructura de la nebulosa apenas aprecio variación puedo ver por aquí como bueno pues la estructura de la nebulosa se sigue mostrando de forma muy definida pero yo no aprecio grandes diferencias sobre la estructura de la nebulosa bien vamos a revisar otra imagen de un objeto mucho más conocido mucho más fotografiado como es la nebulosa cabeza de caballo uno de los objetos más fotografiados del cielo de invierno en el hemisferio norte esta imagen no solamente contiene un objeto muy muy fotografiado sino que tiene una serie de defectos más notables por ejemplo en las esquinas podemos apreciar como las estrellas están bastante deformadas porque esta fotografía está realizada sin la utilización de un aplanador de campo y además esta fotografía está realizada desde el observatorio de calar alto sin ningún tipo de filtro es decir la cámara astrofotográfica directamente conectada al telescopio con lo cual podemos apreciar como las estrellas se muestran bastante gorditas les falta como un punto de enfoque supuestamente esta herramienta tiene la capacidad de ajustar o de corregir hasta cierto punto estas estrellas deformadas por efecto coma y este tipo de defectos ópticos para esto tenemos aquí estas opciones estas tres opciones de aquí básicamente estas tres opciones nos permitirían por un lado únicamente corregir la imagen en cuanto a estrellas por otro lado corregir la imagen en primer lugar y luego que la herramienta se centre en los objetos no estelares que hay en la fotografía y por último que se centre en primer lugar en los objetos no estelares las nebulosas de la fotografía y luego en las estrellas en este caso yo quiero que primero me corrija las estrellas y luego se centre en las nebulosas y voy a volver a aplicar la herramienta por defecto bien pues aquí tenemos el resultado después de aplicar esta herramienta voy a volver a hacer antes y después y aquí no solamente podemos apreciar una diferencia importante sobre las estrellas sino que si nos acercamos podemos apreciar como el nivel de detalle sobre las nebulosas realmente es abrumador esto es lo que tenemos después de aplicar la herramienta y esto es lo que teníamos antes después antes después antes realmente si nos fijamos aquí en la nebulosa de la flama el nivel de detalle que alcanzamos es muy muy alto en todos estos jirones estas nubes de polvo porque vemos cómo las estrellas se enfocan perfectamente y vemos cómo se enfocan también perfectamente los detalles en esta nebulosa de reflexión y en la propia nebulosa cabeza de caballo ocurre exactamente lo mismo en la nebulosa cabeza de caballo realmente el nivel de detalle alcanzado en todas estas estructuras que hay dentro de la nebulosa son increíbles incluido en el fondo que tenemos detrás en h alfa y es que como te he dicho yo aprecio grandes diferencias entre aplicar esta herramienta sobre fotografías con nebulosas genéricas nebulosas extensas y aplicarla sobre fotografías capturando objetos muy fotografiados del cielo nocturno básicamente no es que esté aplicando sobre nuestra imagen nada que no hayamos capturado sino que es capaz de identificar esas estructuras y enfocarlas y realzarlas como corresponde pero vamos a echarle también un vistazo a esas estrellas deformadas que teníamos en los extremos y es que fíjate que al aplicar esta herramienta las estrellas evidentemente no se van a volver redonditas y perfectas pero podemos ver cómo se enfocan bastante e incluso estrellas que también se mostraban bastante deformadas como son todas estas de esta región de aquí quedan bastante corregidas después de la aplicación de este algoritmo en este lado de aquí era incluso peor por aquí podemos ver cómo estas estrellas siguen estando totalmente deformadas son estrellas totalmente inválidas pero podemos ver cómo el algoritmo trabaja muy bien en aquellas estrellas que tienen algo de solución como pueda ser las de esta región de aquí y puede que nos preguntemos esta herramienta es únicamente válida para trabajar con imágenes capturadas por cámaras específicas para astrofotografía bien pues tengo por aquí abierta una imagen de la galaxia m51 capturada con mi cámara réflex con la canon eos 700 de acoplada al telescopio como puedes ver en este caso tampoco se ha aplicado aplanador tenemos unas estrellas totalmente deformadas en los extremos de la imagen pero vamos a trabajar sobre esta fotografía y vamos a ver cómo trabaja esta herramienta sobre imágenes capturadas con cámaras convencionales como esta de aquí voy a aplicarla una vez más con los valores por defecto y con la corrección sobre las estrellas para que actúe en primer lugar arrastro y dejamos trabajar la herramienta bien pues aquí tenemos el resultado nuevamente y una vez más lo primero que más llama la atención es lo diminutas que se han vuelto las estrellas si deshago y rehago el proceso podemos apreciar como las estrellas se vuelven literalmente súper pequeñitas pero en esta imagen es especialmente llamativo el detalle que vamos a encontrar en la galaxia y es que una vez más podemos apreciar como cuando tenemos en el encuadre algún objeto especialmente fotografiado del universo el nivel de detalle que podemos llegar a alcanzar es increíble fíjate todas estas estructuras que aparecen por aquí ahora en el brazo tenemos que tener en cuenta que esta imagen está capturada con un sensor a psc a través de un telescopio con 420 milímetros de distancia focal únicamente es decir el nivel de resolución de esta imagen es muy muy bajito para capturar un objeto como este como la galaxia m51 y fíjate la cantidad de detalle y de información que aparece es realmente abrumador que podamos conseguir esta imagen con este nivel de detalle con una cámara reflex de gama media baja y un telescopio con 420 milímetros de distancia focal únicamente vamos a pasar a las dos últimas imágenes que no podían ser otra que la gran nebulosa de orión aquí tenemos esta imagen de la gran nebulosa de orión capturada con la cámara dedicada las y 294 mc pro sobre levostar 72 sede y una vez más sin utilizar ningún tipo de filtro y sin utilizar aplanador podemos apreciar el mismo problema en las esquinas así que voy a volver a aplicar la herramienta con los parámetros por defecto bien pues aquí tenemos la imagen después de la aplicación de esta herramienta y aquí sí que podemos apreciar por la cantidad de información que hay en la imagen la cantidad de detalle que podemos capturar que podemos realzar con esta herramienta con blarks terminator una vez más deshacemos y rehacemos y podemos apreciar como en todos estos casos lo pequeñitas y puntuales que se vuelven las estrellas pero no solamente eso sino que una vez más en este caso estamos ante una imagen de la gran nebulosa de orión probablemente el objeto más fotografiado del cielo nocturno y aquí podemos apreciar cómo se realzan de forma increíble las estructuras de toda la nebulosa todos estos jirones de polvo que tenemos por aquí se realzan de una manera increíble se definen de una manera increíble todas estas estructuras que tenemos por aquí podemos apreciar cómo se definen de forma espectacular dentro de la propia nebulosa más de lo mismo todas estas estructuras que tenemos en el interior de la nebulosa podemos ver que se definen de una forma espectacular y después de ver esto yo tenía curiosidad sobre cómo se aplicaba esa herramienta sobre una última imagen que es esta de aquí que es la gran nebulosa de orión pero en este caso fotografiada a través de un maxuto case grain de 150 milímetros y 1800 milímetros de distancia focal es decir es una imagen que solamente capta una pequeña porción de la nebulosa orión donde se encuentra el trapecio y tengo curiosidad sobre cómo se puede definir toda esta información y todo este detalle que tenemos aquí en este caso no tenemos ningún tipo de problema de coma además salen muy poquitas estrellas en la fotografía por lo que vamos a fijarnos principalmente en cómo trabaja esta herramienta sobre las estructuras nebulares así que voy a desactivar esta opción de aquí y voy a aplicar una vez más la herramienta con todos los valores por defecto bien pues aquí tenemos el resultado y podemos ver cómo se ha definido muchísimo la imagen todas estas nubes de polvo que tenemos por aquí se han definido de forma increíble vamos a volver a hacer el ejercicio de deshacer y rehacer y en este caso yo aprecio un cambio mucho más sutil en las estrellas pero aprecio un cambio espectacular en las estructuras nebulares sobre todo en estas nubes de polvo que tenemos por aquí todas estas nubes de polvo de aquí estas de aquí o las que tenemos aquí en esta región de aquí cuando deshacemos y rehacemos las estructuras nebulares se definen de una forma espectacular de hecho lo que voy a hacer va a ser pegarle un pequeño estirón a esta fotografía para apreciar realmente la información que conseguimos realzar en el núcleo bien aquí está la imagen con un pequeño estirón que le he pegado en el histograma para poder apreciar de forma más clara la información del núcleo y por aquí tengo otra imagen que he sacado en este caso del telescopio espacial james webb exactamente con esta misma región fotografiada y vamos a hacer una comparativa porque me parece súper interesante apreciar realmente las estructuras que hemos llegado a capturar o que hemos llegado a realzar aplicando esta herramienta hablar exterminator bueno podemos ver cómo estas nubes de polvo que tenemos aquí son exactamente estas mismas que tenemos también por aquí podemos ver cómo este girón de polvo que tenemos aquí es exactamente este también que tenemos justo aquí y podemos ver cómo esta estrella es esta de aquí y podemos ver todos estos penachos de nebulosidad de estructura estos de aquí los tenemos también por aquí pero hay una cosa que me llama especialmente la atención de ambas fotografías y es este punto oscuro que tenemos por aquí esta mancha oscura que tenemos aquí esto es uno de los discos protoplanetarios detectados en el núcleo de la nebulosa de orión por el telescopio espacial hubble eso es una pequeña estrella que está formando planetas a su alrededor y podemos apreciar perfectamente ese mismo puntito aquí esa manchita oscura que tenemos ahí esa manchita oscura es exactamente esto y esto se ha capturado a través de un telescopio de aficionado un maxuto case grain de 150 milímetros con una cámara astrofotográfica a color acoplada realmente el nivel de información que podemos llegar a sacar con este tipo de herramientas que cada vez están avanzando más en el mundo del procesado fotográfico y de la captura de imágenes es abrumador podemos llegar a niveles como esto que te acabo de mostrar niveles en los que ya estamos empezando a detectar con instrumentos de aficionado detalles y estructuras que hasta hace solamente algunos años solamente se podían capturar a través de telescopios profesionales o incluso como este caso telescopios espaciales te gustaría aprender más sobre astronomía y astrofotografía pues en este canal encontrarás contenidos periódicos gratuitos sobre aquello que nos apasiona dentro de nuestra academia también puedes encontrar cursos completos premium sobre todo lo que envuelve al mundo de la astronomía y la astrofotografía te invito a que les eches un vistazo nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de astro academy